Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El equipo de Noticias Mundo Fox 22 les da la bienvenida en esta noche de lunes, ya 8 de octubre. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, les informa Palmira Pérez. Este fin de semana, durante una persecución, un ciclista perdió la vida. Según dicen las autoridades, este parecía tener un arma con él. ¿Pero qué dice su familia? Carlos Rubén Zapata nos tiene más información. Carlos, te escuchamos. Gracias, Palmira. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero ese arma de fuego no aparece como evidencia de este incidente. Lo persiguieron porque alega la policía que estaba armado, pero la persecución se convirtió en una verdadera tragedia. Para ellos es más fácil echarte la patrulla encima o llenarte la barriga de plomazos. Alfonso Cerda no recibió disparos, sino el peso de un vehículo oficial que lo atropelló mientras conducía su bicicleta por la banqueta al oeste de la calle 107. Me dijo, sí, tu hermano estaba hablando con alguien en teléfono, diciéndoles que no podía respirar. En ese momento estaba vivo. Quedó entre los barrotes de esta reja. Los segundos contaban. Se acercaba la muerte. Alcanzamos a ver que le iban dando primeros auxilios en la ambulancia al señor. Pero la mala noticia llegó para su hermano cuando a las 4 de la madrugada lo llamó la policía. Me dijeron que posiblemente era mi hermano a quien tenían y después me dieron el número para llamar al Corners en Los Ángeles. Estas cámaras pudieran ser la clave para esclarecer lo que sucedió. A la dueña así se lo dijo la policía. Lo que le dijeron que estaban persiguiendo a alguien y entonces que estaban, querían ver a ver si la cámara había captado algo. ¿Y grabó o no grabó? La cámara no grabó nada que estaba para acá. Una familia está con lágrimas exigiendo respuestas y una comunidad entera indignada. Me da coraje a todos nosotros, los hispanos especialmente, lo que hacen con uno. De la oficina de los aguaciles, Steve Whitmore dice que se va a investigar las acciones de la gente que manejaba el vehículo. Estamos haciendo nuestra propia investigación de las autoridades de los agujeros de la Oficina de los Ángeles de la Oficina 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 de los Aguacilas. Según lo que me explicó el departamento de sheriff, es de que no se dieron cuenta ni vieron cuando el carro, del sheriff, lo traspasó con la llanta. Para mañana, líderes comunitarios llegarán hasta aquí, hasta las oficinas centrales de los aguaciles de los ángeles, para exigir transparencia por la muerte de Cerda.